Hola chau, ¿qué tal? Yo soy el negro, este es el negro blog Esta vez voy a estar aquí en el negro box Aquí está el negro Al pastrall, aquí hay acceso a la izquierda con la izquierda, con la izquierda con la izquierda, con la izquierda y la derecha, con la izquierda y la derecha, con la izquierda y la derecha, con la derecha y las voy a mostrar las vamos a abrir para ver que la derecha tiene Luego vamos a hacer una prueba para checar lo que les comentaba si tienen mucha información si los tardos cuando el viento se mueve a la derecha dice que tiene una distancia de 27 metros y la derecha dice que soy hija de estas cosas que se va a mostrar así es como viene la nerd son 22 piezas de las cuales 16 son dardo otras 4 son esta botella y los dos ripples y los dos rips son 4 botellas para que podamos darle algo y pues lo que voy a hacer ahorita voy a quitarle estos apuritos para separarlas si quieren conservar el paque es muy sencillo son vomitas flexibles bueno como diga traen una caseta aca hacemos lo que reserva un poco lo que traes es lo que viene de estas cosas nada mas las jalan o simplemente aparecen desde aca y traen esta cosa su cargador de este lado se pide el gardo y digo el precio es económico ahorita que voy a ir hay algunas tortillas que utilizamos para conseguirla se había hecho con cuidado pero no era muy difícil esta la segunda es un paquete bueno porque puedes jugar con sus hermanos primos si quieres que te dan dos y miren esto es lo simple por aqui se mete el paquete se carga por aqui nos ponen la escopeta y tira tambien nos dan estas tortillas perativas blanco voy a tratar de no romperlo voy a tratar de no romperlo ya esta ya esta y aca de igual manera sacaremos las botellas las plantas están super en el momento de querer descalentarlos una vez y por tanto agregamos un doble de diversión y tenemos nuestros dardos de este lado lo vamos a sacar por esto lo estoy haciendo con el mayor cuidado que tengo no 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 lo que voy a hacer ahora es alargarlas, colocar los tiros en blanco y ver si tienen una solución si tienen un alcance o las balas o los carros en este caso si ves que hay mucho eso depende de la distancia que haya en el sentido blanco blanco o si vas haciendo el aire a necesitar el balazo los dardos suicidan mucho hay que medirle el balazo del aire el aire de cerca le vas a dar más fácil además te vas a dejarlo tal vez sea yo tal vez sean las armas es una calidad muy buena me parece que son de gama baja pero es real se siente muy bien muy liviana es una muy ligera comparación de otros una comparación de otras versiones es una versión muy económica te la recomiendo pues pues un poco pero si es muy muy disponible la cosa esta lo que si es que es muy económica si ustedes quieren entender si tú no eres tú la nerf es la preferencia trata en la crisis el cuidado de que se cae en un lugar que no sea pasto que se nos pueda comprar en un lugar es un tema es fácil de encargar es fácil de encargar para unirnos en adelante con mucho fuerza para jalar trae unas cargas cada una es un tipo de cupeta igual yo creo que la pueden desarmar si quieren desarmarla se te saca muy fácil miren después de ahí el antiguo bueno si hay un cargador igual que pueden aclarar de nuevo acá para desarmar y esto cada vez que la luz se comience muy calificado si ve que es fácil es fácil desarmarla trae securos no trae no trae nada vamos a hacer 6 segundos tiros ahorita está haciendo más aire de excedencia igual esta tirando 1 va a aparecer del lado porque se tira 0 la bala y 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